Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy lunes 18 de mayo salen a Mercari a hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica para los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego y Manaure. Durante el fin de semana se reportaron 4 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. En total son 76 personas positivas para coronavirus en el departamento. El confeso violador y asesino en serie Luis Alfredo Garavito, conocido también como La Bestia, preso en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, quien fue trasladado la semana pasada al Hospital Rosario Pumarejo de López tras una recaída que tuvo por la leucemia que padece, hoy será remitido bajo estrictas medidas de seguridad a una clínica de Valledupar donde le realizarán varios procedimientos médicos. Pueblo Bello se convierte en el primer municipio de la región Caribe en subsidiar el 100% del servicio de agua potable y alcantarillado. En total son 2.300 familias beneficiadas de los estratos 1 y 2 gracias a la gestión del alcalde Danilo Duque. El niño vallenato de 4 años que fue diagnosticado con la enfermedad de Kawasaki salió de la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia de Bogotá donde se encuentra hace 10 días. El menor de edad se ha recuperado satisfactoriamente y está fuera de peligro. El exdirector de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, Luis Francisco Perdomo, quien se encontraba preso por presuntos actos de corrupción cuando estaba al frente de la cárcel La Picota de Bogotá, quedó recientemente en libertad por vencimiento de términos. Rafael Uribe Noguera, condenado a 51 años de prisión por la violación y asesinato a una niña de 7 años en Bogotá en diciembre de 2016, quien purga la condena en la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, también conocida como La Tramacúa, recibió una rebaja de pena por trabajo equivalente a un mes, 9 días y 12 horas. Un joven de 25 años identificado como Javier Carvajal Castillejo perdió la vida tras impactar contra terraplenes y bloques de concreto instaurados para bloquear la variante Aguachica-Guaclanas y así evitar la propagación del coronavirus. La víctima, quien murió instantáneamente, se movilizaba en una motocicleta. Un muerto y un herido dejó como saldo un ataque sicarial perpetrado este domingo al interior de un villar ubicado en Pailitas. John Freddy Trujillo Navarro, de 41 años, quien recibió un disparo en el Toras, murió cuando recibía atención médica en el hospital local, mientras que Javier Carvajalino resultó lesionado tras ser baleado en una de sus piernas. Es de anotar que estos individuos eran desmovilizados de las autodefensas y presentan anotaciones judiciales por distintos delitos. Los usuarios de Endupar podrán diferir la cuota del servicio de agua y alcantarillado hasta 36 meses. En delicado estado de salud, se encuentra en una clínica de la ciudad de Valledupar, Alejandro Escorcia, luego de sufrir un accidente de tránsito en el barrio La Victoria. Por agresión a un policía que realizaba un procedimiento en el barrio Pontevedra de Valledupar, fueron capturadas dos personas. Según pudo conocer CNC Valledupar, los dos presuntos agresores son venezolanos que se dedican a la mensajería. El conductor de una Vans marca Chevrolet, identificado como Martín Duque, quedó atrapado al interior del vehículo tras sufrir un accidente de tránsito en la vía que une la Jagua de Ibirico con el corregimiento La Palmita. Esta persona, que sufrió politraumatismo, se dirigía hacia el municipio de Chiriguaná y perdió el control del automotor luego que una de las llantas se estallara e impactara contra un árbol.